Se hizo oficial, William Johnny Huertas Ramírez será el primer peruano en ser repatriado para ser juzgado por no pagar la manutención de su menor hijo. El Ejecutivo oficializó el pedido de extradición al Reino de España de nuestro compatriota a través de una resolución suprema publicada hoy en el diario El Peruano. Al respecto, la demandante Yanina Soriano, quien se encuentra en Argentina, denunció que viene siendo amenazada por William Huertas y lamentó que haya tenido que llegar hasta estas instancias para hacer justicia. Hace cinco minutos acabo de recibir la llamada de él, diciéndome, lo dije, que no quiero verdaderamente hablar del asunto porque hace muchos años traté de llegar a una conciliación, llegar a un acuerdo para no llegar hasta esta instancia. Pero me está amenazando, me dice lo mismo que le va a pasar a él, me va a pasar a mí, ahora está llamando, mi hijo no quiere hablar, está insistiendo y bueno, él ahora está en el teléfono con él. Soriano reiteró la denuncia contra el padre de su hijo, afirmando que hace años no cumple con pagar la pensión alimenticia y se mostró de acuerdo con su extradición. Muchos años ha dejado de pasar, nunca le interesó si estaba enfermo, si se alimentaba, si iba a la escuela. O sea, no, nunca se hizo cargo. Si se hizo cargo, fue, pero, ni gajas. Yanina Soriano reside actualmente en Argentina con su hijo, quien ahora ya tiene 14 años, y ambos esperan que la justicia se encargue de su indiferente familiar. Junto a Huerta, se suma el pedido de extradición de cinco ciudadanos peruanos, un ciudadano inglés y otro colombiano. Gracias. ¡Gracias!